¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos al sorteo número 12 que el centro comercial realiza para todos sus clientes. Vamos a retirar los dos seguros para unificarlos y de esta manera iniciar el sorteo número 12. El señor Abel Antonio es el feliz ganador de uno de los dos televisores. Damas y caballeros, estos son los momentos de tensión. Segundo ganador de nuestro televisor, el señor Arles Díaz Granado Colinas. Queremos invitarlos a que sigan registrando sus facturas y nuestros puntos de información y que como hoy, los dos ganadores que seleccionamos, ustedes también sean los felices ganadores de TV o de motocicletas listas para estrenar. Hasta luego y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!